Día Mariano, Día de la Virgen Bonita, Virgen del Valle, Patrona del Oriente y 370 años de la aparición de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto, al cacique Coromoto en Guanare. Señores, francas noches. Franquísimas noches, Venezuela, que la Virgen del Valle, Patrona del Oriente, cubra con su manto a todo el país y que nuestra Virgen de Coromoto, a los 370 años de su aparición al cacique Coromoto en Guanare, nos llene de muchísima sabiduría, de muchísima paciencia para lograr surfear la ola de todos los vientos políticos que soplan en Venezuela. Definitivamente, definitivamente vivimos tiempos históricos y hoy más que nunca hay que encomendarse a quienes están más cerca de Dios y definitivamente ellos pueden interceder. La Virgen en su advocación de la Virgen del Valle y en su advocación de la Virgen de Coromoto son intercesoras importantísimas para nuestro país, para pedirle por aquellas causas que yo sé que tienen todos los venezolanos. Mejorar la economía, alcanzar la prosperidad, la salud de los venezolanos en un país donde seguramente muchos están padeciendo por la falta de salud o por lo menos de los servicios de salud, por supuesto los servicios públicos para que mejoren y que el dilema político que nos ha llevado a esta situación tan complicada definitivamente llegue a un final feliz. Y digo final feliz para quien considere que se necesita un cambio, que se alcance ese cambio y para quienes han vivido feliz con este periodo que se está viviendo, pues que no sean egoístas y piensen en todo el país que seguramente necesita ese cambio, esa transformación. Recuerden que tienen a su disposición las redes sociales, hoy día de la Virgen del Valle, día de la aparición de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, arroba Jalim Naim en Twitter e Instagram, arroba Noticias Canal I, por supuesto la etiqueta Francas Noches y en nuestro Instagram, Francas Noches Piso Canal I. Pueden hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Hoy viernes, recuerden que los viernes, hacemos lo posible para que ustedes se vayan felices a sus hogares, a descansar, a disfrutar del fin de semana, después de una semana bastante ardua a nivel político. Hemos tenido entrevistas bastante fuertes esta semana, pero yo sé que ustedes la han disfrutado muchísimo porque lo han expresado en las redes sociales. Por cierto, gracias por el éxito que hemos tenido en TikTok, en mi cuenta personal, eso ha sido gracias a ustedes. Recuerden que la trascendencia de este espacio que nació para la verdad, porque aquí la verdad no es una opción, es nuestra convicción, solo depende de la participación del usuario a través de las redes sociales y ustedes se han manifestado a través del TikTok. Lo que quiere decir que tengo que agradecer, porque la construcción de la televisión informativa que tanto Venezuela merece y lo que he dicho desde el principio, desde febrero de este año, se está logrando. Y se está logrando, como se los dije, es una fórmula perfecta. Ustedes en sus casas, yo desde los estudios de Canal I, vamos hacia adelante a construir a esa televisión que yo sé que ustedes quieren y yo también. Comenzamos con las informaciones. Según fuentes internacionales, Venezuela estaría cerca de recuperar los 3 mil millones de dólares en las próximas semanas, esto como parte del proceso de negociación que se llevó a cabo en México el año anterior entre el gobierno nacional y un sector de la oposición. Los más de 3 mil millones de dólares en activos retenidos en el extranjero obedecen a una serie de obras que se ejecutarán en construcción de escuelas, hospitales y atención para mejorar los servicios públicos. Cabe destacar que según fuentes de la negociación, el dinero se depositaría desde las Naciones Unidas y además velará porque su destino sea el acordado. Sin embargo, los presidentes de Francia y Colombia, Emmanuel Macron y Gustavo Petro, respectivamente, mostraron su preocupación por la lentitud con la que camina el proceso. ¿Y será suficiente que la Organización de Naciones Unidas vele por el destino de esos bienes, de esos recursos para que se aplique donde se tiene que aplicar según la negociación? ¿Alguien más hará contraloría de lo que ocurra con ese dinero? Porque si bien se habían quejado en algún momento de que estaban las manos equivocadas, pues al parecer no se había perdido el dinero como se dijo en algún momento. El dinero estaba allí y en este momento será entregado para estas obras las cuales se acordaron en un proceso de negociación. Y ahora vamos a términos internacionales. Negociación. Negociación no es lo mismo que diálogo. La negociación conlleva compromisos legales y un Estado que se sienta en una mesa de negociación debe cumplir los acuerdos formales establecidos en esa negociación donde hay buenos eficientes, entre ellos Francia y Colombia, que están velando por el cumplimiento del acuerdo dentro de la negociación. Posteriormente la Organización de Naciones Unidas, la aplicación de lo que dice el acuerdo de negociación a nivel económico, a donde van los recursos. Pero también participa allí Noruega, participa allí el país que los recibe, que en este caso es México, y todos funcionan como buenos oficiantes. La negociación conlleva cargos legales si no se cumple lo acordado dentro de esta mesa. Se consideraría un pateo a la mesa lo que ocurrió en algún momento con Venezuela y la oposición y lo que ocurrió en infinitas oportunidades entre Colombia y la FARC hasta que se llegó al acuerdo definitivo en gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Esto ocurrió en retraso a oportunidades y los compromisos cuando son violados por el Estado, pues definitivamente, sobre todo si está el gobierno sentado allí, pues definitivamente acarrea alguna sanción legal. Ya veremos si se cumple y si se cumplen las sanciones de no cumplirse el acuerdo. Para fortalecer la construcción de una geopolítica mundial, estamos citando, con su visita a China, el presidente Nicolás Maduro fue recibido con un juego de luces de alta tecnología en Shenzhen. El presidente venezolano llegó este viernes a China, en la ciudad de Shenzhen, donde fue recibido con un gran espectáculo de luces. Para tal bienvenida, el país asiático dispuso cerca de 1,500 drones que crearon un gran juego de destellos en el cielo sobre un conocido parque temático de la ciudad llamada el Silicon Valley de China. El presidente venezolano estuvo acompañado por el secretario del comité del distrito de Nanshan, Juan que sin güey. En el cielo se pudo ver la frase recreada por los drones que decía que la amistad entre China y Venezuela sea eterna. Ojalá la amistad más que eterna sea efectiva, eficiente y genere los recursos necesarios y el bienestar económico necesario para saldar la crisis humanitaria severa decretada por la Organización de Naciones Unidas. Porque escudarse o seguir recurriendo al tema de las sanciones para decir que la situación económica en Venezuela es la que es, pues definitivamente no respondería a que las relaciones con China, con Rusia, con Irán, con Turquía, son relaciones eficientes. Después de ser eficientes, las sanciones no pesarían a tal nivel. Venezuela y China fortalecen relaciones estratégicas en materia económica, tecnológica y comercial. A petición de su homólogo chino, el presidente Maduro extenderá su visita a la nación asiática hasta el 14 de septiembre debido al respeto mutuo y la búsqueda de beneficios recíprocos entre ambos países, estamos citando. Asimismo, en su más reciente visita al presidente Maduro en el año 2018, en el que se establecieron 28 acuerdos de cooperación. Por otro lado, las relaciones entre las autoridades de Venezuela y China apuntan a seguir consolidando las relaciones diplomáticas del más alto nivel entre ambas naciones, esto según fuentes del gobierno venezolano. En esta oportunidad, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez sostuvo este viernes un encuentro con su homólogo chino en la ciudad de China, en la ciudad de Beijing. El Ministerio de Relaciones Exteriores y su ministro Iván Gil manifestaron a través de su red social en la cuenta X que en el encuentro se ratificó el trabajo conjunto para hacerle frente a la hegemonía occidental entre las líneas de acción. También se desarrollaron fortalecer la relación comercial y darle impulso a la cooperación económica internacional entre ambas naciones. A propósito del viaje que realiza el presidente Nicolás Maduro a la República Popular China, este viernes el presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, calificó como un error garrafal e inconveniente las sanciones petroleras contra Venezuela, así lo destacó a través de su cuenta en Twitter AhoraX. Luis Vicente León considera que estas alianzas están pasando por debajo de la mesa de Estados Unidos e insiste que la política unilateral de Washington hacia Venezuela ha tenido resultados que no contribuyen. Además, a su juicio, ese error se convertirá en el incremento de los precios de energía en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. El presidente de Data Analysis indicó que el interés viene subiendo demasiado por el avance de los BRICS y el interés de China por incorporar a Venezuela, a la cual además representa una gran influencia a nivel petrolero, pues ha crecido cada vez más con este acercamiento que ha tenido el presidente Nicolás Maduro con el gobierno chino en su reciente visita. Por otro lado, nos vamos al norte. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, arribó este viernes a la India para participar en la cumbre del G20, que se realizará del 9 al 10 de septiembre, para dialogar sobre la situación en Ucrania y el cambio climático. De acuerdo con la Casa Blanca, el mandatario estadounidense tiene previsto proponer a las principales economías del mundo y las más emergentes una ambiciosa reforma del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para ofrecer alternativas financieras a los préstamos de China. Esta edición del Foro Internacional se caracteriza por la ausencia de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping. En cambio, estarán representados por sus cancilleres, respectivamente. Por su parte, el primer ministro indio, además, quien preside el evento, tiene como objetivo evitar eventuales confrontaciones por opiniones encontradas que obstaculicen el desarrollo de los temas, al suponer que la geopolítica no tiene lugar en un foro eminentemente económico, del cual Brasil asumirá la presidencia del grupo a partir del próximo 1 de diciembre de 2023. Seguimos con la información. La cifra de muertos sigue aumentando en Brasil tras el paso del ciclón extratropical. Las autoridades informaron de 42 personas fallecidas, al igual que 25 desaparecidos, consecuencia de las inundaciones. Además de los fallecidos, los damnificados por el paso de este fenómeno natural continúan incrementándose, con más de 10.000 desplazados y desalojados, la mayoría en la región de Río Grande del Sur, siendo este uno de los peores daños en la historia del Estado. Las autoridades mantienen la alerta para desastres naturales, puesto que se espera que continúan las lluvias intensas, al igual que inundaciones, además deslizamientos e incluso caída del granizo en la parte meridional del país. Luego de hacer este amplio recorrido, por lo que ha sido la visita de Nicolás Maduro y del C. Rodríguez a China, en donde además los venezolanos se encuentran esperando resultados inmediatos y pragmáticos respecto a la situación económica del país, más allá de las alianzas ideológicas y de hablar solo de Occidente dentro de las reuniones, también hicimos un repaso interesante por lo que ha sido la reunión del G20, con menor intensidad, pero un repaso por lo que ha sido la reunión del G20. Y fíjense ustedes cómo funciona la geopolítica. El G20 se reúne en la India, un país que es parte de los BRICS, que seguramente le hace frente al G20. Posteriormente, la India es presidenta del G20 en este momento. Brasil, que es parte de los BRICS, que son las economías emergentes, que seguramente le harán frente al G20, asumirá la presidencia del G20. Esto se llama Relaciones Internacionales Efectivas por el Bienestar Económico de las Naciones. En una era mercantil es lo que se debe hacer a nivel de relaciones internacionales. Ni casarse con los BRICS y enemistarse con el G20, ni casarse con el G20 y dejar de asistir a las economías emergentes, porque definitivamente es necesario tener relaciones con todo el mundo sin que prele la ideología. Los países que están avanzando económicamente lo han entendido. Ojalá en estas reuniones con China, Venezuela entienda exactamente lo mismo y no se case con una ideología para enemistarse con países que generan grandes dividendos para el continente, que lideran el continente y que además impulsan la economía mundial porque son considerados la capital del mundo a nivel económico. Son relaciones que le convienen al país. Ojalá se tome en cuenta. A la pausa y hablemos con más. Mes Mariano, Día Mariano, Día de la Virgen del Valle y el 370 aniversario de la aparición de la Virgen de Coromoto y definitivamente septiembre es el mes más esperado por el oriente venezolano para conmemorar a la vallita y se debe a la celebración de nuestra Virgen Bonita, que más allá de ser la patrona de Nueva Esparta, de los pescadores y de la Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, es una de las advocaciones marianas más veneradas en el país. Y en su honor contaremos parte de su historia. De acuerdo a leyendas, se dice que la llegada de la Virgen del Valle fue por medio de los españoles cuando en el año 1530 la trajeron a la isla de Cubagua, siendo ese el registro más fiable, aunque otros dicen que fue hallada junto a una playa por indios huaikeríes, quienes en hombro la llevaron al pueblo. A pesar de los distintos hitos, lo cierto es que en 1541, tras un huracán que ocurrió en la ciudad de Nueva Calis, de la isla de Cubagua, el pueblo fue arrasado y destruido, e incluso la iglesia, quedando milagrosamente intacta la Virgen. Luego de esta tragedia, fue trasladada a la isla de Margarita, específicamente al Valle del Espíritu Santo, donde aún permanece y donde se le bautizó como la Virgen del Valle. Durante años, es conocida como la Virgen de los Marineros y considerada la madre de los pescadores, ya que estos, antes de zarpar, ecomiendan su vida a la Virgen del Valle para su protección y para que les permita obtener una pesca abundante. En 1981, se convirtió en la patrona de la Armada Nacional Bolivariana, pues de hecho ya era conocida como la Virgen Patriota, luego de que en la Batalla de Matasiete, una medalla de la Virgen del Valle detuvo una bala que atentó contra la vida del general Juan Bautista Arismendi y sanó las heridas de los patriotas en combate. La festividad inicia el 1 de septiembre, cuando es bajada del altar, y el 8 de septiembre, día de la natalidad de la Virgen y aniversario de la coronación canónica, se lleva a cabo una eucaristía para que luego sea llevada en procesión por todo el pueblo del Valle del Espíritu Santo. Los pescadores, además, realizan una caravana de lanchas que zarpan hasta la Asunción como parte de la celebración. Pero aquí en Caracas, ¿cómo celebran los caraqueños este día? La mayoría de los años estando en Margarita. Creo que este es el segundo año desde hace 14 años que no voy a estar con ella el 8, así que para decirles cómo lo celebraré, creo que le prendería una velita o haría una comida sabrosa en honor a ella. Aquí se acostumbra que van a la iglesia, a la misa y todo eso, en todo el país. Pero sí, somos devotos. Se van a las posesiones y a los actos culturales que se hacen en el honor a la Virgen. Listo, las comidas se celebran, no se cocinan en la casa, sino que se va uno para la fiesta de la Virgen del Valle, los parrandones que se hacen, y cada quien en su casa tiene un altar. Y por su cuenta también se celebran con los vecinos. Eso es lo que se hace, o sea, hace mi familia en Margarita. Nosotros vemos con dulzura, con ensueño, y no con melancolía, sino con alegría, cada vez que la Virgen del Valle cumple años de su presencia en Margarita. De verdad, nosotros sentimos un inmenso placer que los venezolanos y los margariteños en particular celebremos este día tan importante para nosotros y tan hermoso para todo el país. De acuerdo con registro, se trata de una de las advocaciones marianas más antiguas veneradas en nuestro país y se le atribuyen innumerables milagros. Es por eso que hoy es un día especial que reúne a millones de fieles que indiferentemente del lugar donde se encuentren celebran entre rezos, misas, alegría y música en honor a la patrona del Oriente. Para Canal I, Fierela Cisneros. ¿Cuánto te necesita el Oriente venezolano, Virgen Bonita? Ese mar de Margarita en el que tuvimos el privilegio de verte como venezolanos, aunque no de manera directa, pero en nuestra historia está escrito que los venezolanos te vimos en ese mar de Margarita, pues definitivamente haz el favor al Oriente venezolano de darle lo que necesita. De verdad que el Oriente venezolano hoy está más necesitado de ti que nunca, que intercedas poner ante Dios nuestro Señor y que definitivamente acoja el ruego de aquellos que padecen por temas de salud, de aquellos pescadores que parecen situación económica bastante complicada, de aquellas familias que sin duda alguna están haciendo hasta lo imposible por tener el alimento y el sustento para todos los días y que seguramente te tienen en su casa, en alguna mesita, en alguna estampita, en algún clóset y siempre te están viendo como la Virgen Bonita, como la vallita de la Casa de los Orientales. Escucha al Oriente que yo sé que te necesita muchísimo. Este 8 de septiembre el pueblo de Margarita conmemoró el Día de la Patrona del Oriente, la Virgen del Valle. Nuestro corresponsal en Nueva Esparta, Gerardo Gersen, con los detalles. La celebración comenzó con la primera misa de medianoche donde hubo un gran número de feligreses quienes recibieron la imagen de la Virgen con aplausos. A las 2 y 30 de la madrugada correspondió la misa de los jóvenes y ya hacia el amanecer en peregrinación los devotos llegaron hasta el campo eucarístico para la celebración de la aurora. Soy acá desde las 5 de la mañana aproximadamente, soy de acá cerca y soy fanática, número uno de la Virgen del Valle. Vengo de la asunción, vengo a visitar a la Virgen del Valle, a dar gracias por mi familia, por la curación de mi cáncer y porque nos proteja y nos mantenga siempre bendecidos. El acto central que se llevó a cabo a las 8 de la mañana fue oficiado por Monseñor Fernando Castro Aguayo, obispo de la diócesis de Margarita, quien en su homelía destacó que debe prevalecer la hermandad y la unión familiar. Autoridades regionales y nacionales se hicieron presentes en el acto religioso. Le pedimos que ilumine a los líderes fundamentales de la democracia en nuestro país, que haya también entendimiento, reconciliación en esta Venezuela que aspiramos que siga avanzando en el tiempo. A nuestra Virgen del Valle que nos dé mucha fuerza, que nos dé mucha sabiduría y entendimiento, que nos dé unión a todos los venezolanos y que nos ayude a todos a salir adelante, la familia venezolana. Y llenándonos de fe, llenándonos de fe por el país, por la necesidad de que el país se reencuentre para lo que viene en el futuro y pidiéndole a la Virgencita lo primero, mucha salud para toda nuestra gente. Luego de la misa central, los feligreses acompañaron a la Virgen a las 5 de la tarde en la tradicional procesión por los alrededores de la Basílica Menor Nuestra Señora del Valle para que sus devotos estén más cerca de su patrona. Desde el Estado Nueva Esparta para Noticias Canal I, Gerardo Gersen. Muchos de los líderes que le pedían a la Virgen del Valle por todas esas causas tan bonitas y que además pedían que iluminara a los líderes del país, también tienen que ser iluminados por la Virgen del Valle. Le pido también a la Virgen del Valle que ilumine los corazones, la mente, los cerebros de los líderes del país, alcaldes, gobernadores, líderes nacionales, diputados para que asuman las riendas de manera correcta y tomen las decisiones adecuadas en un país donde se han tomado decisiones durante muchos años que no necesariamente han sido las acertadas y sin emitir ningún juicio de valor específico respecto a nada, lo dejo allí. Ojalá que la Virgen del Valle ilumine el cerebro de quienes llevan las riendas de la nación. La Madre de Dios bajo la advocación de la Virgen del Valle para los guaireños significa fe, amor y milagros. El equipo de noticias Canal I estuvo allí y nos muestra cómo los devotos a María enaltecen la celebración mariana. Desde las seis de la mañana los devotos a la Virgen del Valle en el estado La Guaira inician su peregrinar en la Marina de Caravalleda. Allí reciben la bendición de Dios junto a los pescadores para luego partir a la mar en procesión. Satisfechos, orgullosos, motivados, alegres, una gran fiesta en honor a nuestra patrona la Virgen del Valle. Nuestra Virgencita la que nos acompaña día y noche a la cual le pedimos salud, a la cual le pedimos antes de partir a la mar y para llegar sanos y salvos a tierra y también le pedimos que nos dé buena pesca. Se dice que en Venezuela quien lleve como segundo nombre del Valle es un pago de promesa a la Virgen. Tal es el caso de Mabel del Valle Gutiérrez. No es algo inexplicable una emoción única. Le doy gracias por otro año y bueno por poder compartir, poder salir. Todos son una gran familia como ve hay una unión, hay apoyo y bueno gracias vallita, gracias, de verdad agradecida. Tener el nombre y nacer el día de la Virgen es más que un compromiso Mabel. ¿Qué se siente? ¿Eres devota aunque no eres nacida en las costas de Venezuela? No, no soy nacida aquí pero soy devota de la Virgen de toda la vida y bueno le agradezco la salud de mi niño pequeño que ya es un hombre tiene treinta y pico de años pero sigue siendo mi niño pequeño. Yo soy la que lo confesiono con una vecina llamada Irma ella es la que me hace la costura pero yo soy la que se encarga de adornarle de los detalles de igual manera de hacerle el ramo también me ha ayudado a mi compañera Andreina que todos los años las dos están ahí al lado mío qué vamos a hacerle qué no le vamos a hacer cómo la vamos a vestir todo. ¿Qué te inspira? Porque cada año los atuendos son diferentes. Este, bueno, este año nos inspiramos mucho en la cuestión del mar que teníamos tiempo que no la vestíamos de azul ya veníamos con el rosado veníamos con el blanco y este año dijimos no, vamos a vestirla de azul un azul intenso que ella que ella destelle delante de todas las demás. Este 2023 la Virgen del Valle arribó a 112 años de su coronación canónica y lleva por lema María Amor Sin Fronteras dedicada a los hijos e hijas que se encuentran fuera de nuestras fronteras. Más de 100 años tienen los guaireños pagando promesas de diversas formas a la Madre de Dios bajo la vocación de la Virgen del Valle. A través de procesiones en el mar por supuesto salen los pescadores desde los cielos utilizando el parapente y vía terrestre con patinetas. Los enviados especiales en el estado La Guaira en la producción Angélica Pariguan en la cámara de Denis Molina Dulce Feliciano Canali. Gracias al equipo de Noticias Canali a Dulce, Angélica, a Denis Molina por este trabajo tan bonito. Definitivamente la Virgen del Valle en sus fechas de celebración causa furor en todo el oriente venezolano y en la costa venezolana porque es la patrona de los pescadores. Ahora nos vamos de nuevo al estado Nueva Esparta. La Armada Venezolana conmemoró los 112 años de la coronación de la Virgen del Valle. El componente militar zarpó a las 8 de la mañana de este viernes para celebrar dos misas simultáneas a bordo de los buques Oceanográficos Papahoca 13 Yecuana y Papahoca 14 Cariña liturgias que se realizaron en una travesía sobre el mar de la patrona del oriente. La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López junto al comandante general de la Armada Neil Villamizar. Si quieren saber cómo nuestra Armada Bolivariana se aboca todos los días a hacer presencia en nuestros espacios marítimos y también a defender lo que es nuestro vénganse para acá a bordo de un buque que estoy seguro que van a ser bienvenidos y bienvenidas porque así defienden los armados y los espacios marítimos. La Armada Bolivariana ha estado en este año granulosa pues ha estado enérgica primero por su bicentenario que todavía no estamos celebrando y ya conectamos con este acto que no es otro sino que es profesar nuestra fe para seguir en este futuro promisorio que tenemos nosotros y aquí en Venezuela no puede haber otra cosa sino paz. Hoy aquí en la bahía de Pampatar todos unidos a bordo del patrullero oceánico Yecuana Papa Oscar XIII para celebrar a nuestra Virgen del Valle son 112 años de su coronación canónica y 42 años como patrona de la Armada Bolivariana La maniobra naval contó con 12 embarcaciones donde se cuenta el buque insignia Simón Bolívar la travesía llegó hasta el Farellón Islote frente al puerto de Pampatar lugar donde el comandante de la región estratégica de defensa integral marítima e insular almirante Azraf Suleiman Gutiérrez se sumergió junto a otros buzos para realizar una ofrenda floral a la imagen de la Virgen del Valle que está bajo el agua en un museo acuático Los actos conmemorativos de la Armada culminaron con un saludo a la voz que no es más que un desfile de las diferentes unidades militares que participaron en las actividades de la Virgen del Valle desde el estado Nueva Esparta para Noticias Canal I Gerardo Gerce Seguimos con información que tiene que ver con la religión con el cristianismo con el catolicismo 150 mil feligreses se congregaron este 8 de septiembre para celebrar los 371 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y los 71 años de su coronación canónica como patrona de Venezuela la actividad se realizó en la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto en Guanare Estado Portuguesa recordemos que el día 11 se conmemora esta fiesta la fiesta de la patrona del país hoy se celebran los 371 años de su aparición y el 11 es la fiesta de la Virgen de Coromoto por su coronación canónica señores veamos este reporte la jornada inició con una caminata de 5 kilómetros desde el parque ubicado en la quebrada de la Virgen sitio de la aparición hasta la Basílica Menor Santuario Nacional Nuestra Señora de Coromoto la procesión junto a la Sagrada Reliquia de esta Advocación Mariana contó con la presencia de autoridades locales y regionales quienes exaltaron el compromiso y los avances realizados en la localidad para llevar a cabo esta festividad hemos trabajado durante el último año para mostrar los grandes avances pero esos avances no valen nada si no es por toda esta gente que hoy ha colmado el Santuario Nacional y los 19 kilómetros que hemos recuperado de verdad que nos sentimos orgullosos y era lo que queríamos hemos logrado converger para llevar servicios públicos óptimos de marcación pintura señalización hemos dotado de una ambulancia a esta parroquia hemos recuperado su ambulatorio se han colocado más de 19 kilómetros y alumbrado de nueva tecnología a lo largo de este corredor coromotano al respecto devotos de la patrona de Venezuela manifestaron su devoción a la representación religiosa que los conduce a Dios nosotros los indios Cospes venimos a darle reverencia y a darle a bailarle al son de los tambores a la Virgen de Coromoto en honor por la paz de Venezuela por la paz del mundo esta es la fe o sea que Dios vive a vida en nuestros corazones y la fe nos hace llegar hasta la casa de nuestra madre la fiesta religiosa en conmemoración a la Virgen de Coromoto continuará hasta el lunes 11 de septiembre donde los feligreses podrán disfrutar de diversas actividades culturales mientras la eucaristía por la coronación canónica se realizará a las 10 de la mañana para posteriormente en horas de la tarde realizar la gran procesión antorcha de fe desde Guanar Estado portugués en la cámara con nosotros en el estudio de Elmira Flores presidenta de la asociación civil coromotanas de Chacao y vamos a hablar sobre esta asociación civil y sobre las celebraciones que se tienen previstas en la semana que viene sobre el día de nuestra patrona venezolana la Virgen de Coromoto ya volvemos con más de Francas Noches Estas fechas me encantan porque estas fechas marianas nos sirven para renovar al país para usar de verdad con el corazón estas fechas para la renovación del corazón de los venezolanos para pedirle a la Virgen hermosa y preciosa que interceda por nosotros ante Dios para que nuestras súplicas lleguen más rápido a través de la Virgen María en su advocación de la Virgen del Valle y la Virgen de Coromoto estamos en un mes mariano porque es que el 11 también celebramos a nuestra patrona nacional la Virgen de Coromoto y por eso tenemos con nosotros a Edelmira Flores presidenta de la Asociación Civil Coromotanas de Chacao bienvenida a Francas Noches Francas Noches para usted buenas noches como están todos ustedes muy bien gracias a Dios que alegría tenerla con nosotros que nos tienen las Coromotanas de Chacao para esta semana que viene bueno esta semana que viene tenemos la fiesta de la Virgen de Coromoto por el cual nosotros venimos celebrando desde las novenas que se empezó el 2 de septiembre las novenas Rosario y novena en la iglesia de San José de Chacao eso es en el casco de Chacao para que la gente lo tenga en cuenta casco de Chacao ahí nace Chacao claro nosotros la asociación se juntó en Chacao porque somos de Chacao claro para el 11 tenemos la fiesta de la Virgen por el cual la celebramos todos los años vamos a cumplir 14 años en la asociación civil y por el cual nosotros hacemos todos los meses oración en las calles en los edificios bueno vamos para varios lugares y a partir del lunes las festividades cambian o siguen nada más con la novena no nosotros no cambiamos nosotros el lunes tenemos la fiesta que es nacional la fiesta grande la van a celebrar en la iglesia San José de Chacao que es el día 11 cada 11 de cada año se celebra la fiesta de cada año se va a hacer la misa y luego una procesión que va a haber por las calles de Chacao bien ahora esa procesión de donde a donde se hace bueno se hace el recorrido de la plaza o sea el recorrido de la plaza se hace porque no se puede se alargar porque es muy tarde ya también entiende se sale uno tarde de la misa y luego la procesión y dentro de la celebración además de la eucaristía y la celebración y la procesión la gente se queda allí celebrando conmemorando la fecha que bueno además rosario me imagino si no ya nosotros el día domingo terminamos con las novenas ya el día domingo es preparándonos para la fiesta de la misa perfecto y quien organiza solo las coromotanas o cuentan con ayuda de la comunidad bueno mira si nosotros la asociación de coromotanas nos dan ayuda apoyo yo sé mi persona o sea la asociación tiene apoyo de la fundación san jose ok yo trabajo también en el consejo municipal de Chacaba por el cual a mi me dan todos los años a mi me apoyan con la participación ciudadana del consejo Luis Gerardo que es el que me está apoyando estos tiempos o sea con la gente que yo estoy le pido apoyo porque como te digo somos personas muy mayores y por el cual nosotros para nosotros hacer las cosas no tenemos nosotros somos una asociación sin fines de lucro o sea no tenemos apoyo de nadie ¿qué vamos a hacer para que las mujeres jóvenes se sumen a las coromotanas a la sociedad civil de las coromotanas? bueno en eso estamos porque nosotros por eso hacemos las oraciones los rosarios todos los once así llueve o truene se hacen los rosarios en la calle para que la gente participe para que la gente joven venga y a veces cuando estamos haciendo rosarios hay gente que se acercan a la Virgen y se rodillan hay jóvenes que pasan y se santigan viendo a la Virgen pero siempre hay que llamar a la gente porque hay que llamar a la Virgen la Virgen lo que llama que hagamos más oración claro y el liderazgo religioso también tiene que renovarse y otra cosa que estamos o sea estamos en un país que necesitamos devoción hacer oración o sea oración a llamar más a los jóvenes pero parece que somos los mayores que llevamos la batuta bueno pero es que también la experiencia nos ayuda muchísimo además dicen que ustedes Dios los escucha más porque tienen una vida mucho más sana que la juventud entonces yo le quiero preguntar Edelmira que le piden este año a la Virgen de Coromoto mira nosotros lo que le pedimos primeramente a Dios a la Santísima Virgen yo nombre siempre a Dios primero a Dios y a la Santísima Virgen es salud salud y lo que pedimos mucho a paz y libertad para Venezuela también pedimos a la Virgen de Coromoto por aquellos inmigrantes que se han ido del país que hay que orar mucho por ellos porque muchos han pasado trabajo que bonita causa muchos que no llegan al lugar donde se van entonces hay que orar mucho para que esto algún día cambie y hay que tener fe en Dios y fe en la Santísima Virgen que lo vamos a lograr algún día pronto vamos a lograr esto que bonita causa y yo quiero agregar también que hay que pedir por los jóvenes de verdad para que se involucren en este tipo de actividades y sobre todo para que entiendan que el mejor camino para lograr las cosas además de la acción es la acción acompañada de Dios de la Virgen María del manto además de la Virgen que seguramente siempre está allí presente aunque no aunque a ver aunque no la nombren aunque no la mencionen aunque no se encomienden siempre van a estar allí protegiéndonos ayudándonos y acompañándonos pero sumarse a una palabra bonita de devoción a la Virgen de fe pues definitivamente puede hacer la diferencia por cierto quiero aclarar algo porque en redes sociales me está llegando contenido y me dicen que bueno algunos hablan de que estamos adorando imágenes y yo quiero aclarar algo importante a ver si alguien conoce la Biblia es un cristiano un cristiano católico conoce también la Biblia profundamente y sabe que a la Virgen no se le adora y estamos claros que a la Virgen no se le adora los católicos no adoramos a la Virgen María los católicos veneramos la vida de la Virgen María y es una intercesora fundamental en el contacto con Dios para llegarle a Dios para hacer llegar nuestras súplicas nuestro perdón y nuestras gracias pues definitivamente quien está diciendo que estamos adorando imágenes me está pecando de ignorante y le pido de corazón que en virtud del respeto que profeso en este programa en el ámbito político en el ámbito comunicacional y periodístico se respete la religión de cada quien porque si pedimos democracia también debemos ser partícipes de ella aunque para algunos escasee yo no voy a emitir juicios de valor en ese sentido pues tenemos que ser nosotros garantes de esa democracia que estamos buscando y que queremos y parte de la democracia es respetar la creencia el libre albedrío y además la fe de cada quien en este programa no se ha faltado a la fe de nadie y espero que se respete lo que estamos haciendo con tanto cariño en un mes mariano más bien súmese a la celebración para que las celebraciones de ustedes los católicos y las demás religiones también se sumen les doy un ejemplo bonito fundamental a pesar de las grandes guerras que se han generado en el medio oriente por diferencias religiosas en navidad que es una fecha cristiana los islámicos hacen comida en sus casas y las llevan a la casa de los católicos para celebrar con ellos su fecha fundamental y en el ramadán al finalizar el ramadán que es una celebración para los islámicos los católicos también hacen alguna comidita llevan algunos detalles y celebran con los islámicos su fecha especial no digo por experiencia propia porque lo he vivido en carne propia en los países árabes cuando iba con mi papá a visitarlos y definitivamente me dejaba un gran ejemplo hay que respetar ¿verdad que no estamos adorando imágenes? no, no estamos adorando venerando así es esa es la palabra estamos venerando a la vida a las imágenes porque es como un recuerdo que uno tiene es como cuando digo sé uno tiene un un retrato de la mamá de uno que ha muerto y uno la tiene ahí uno sabe que no está ahí eso uno lo entiende que no está ahí pero es el recuerdo la presencia de ella entonces a veces hay vidas ejemplares que hay que exaltar y que definitivamente sirven de intercesores pues que vamos a decir que la vida de José Gregorio Hernández no fue ejemplar dejó ejemplos de Carmen Rendiles de la Madre María de San José de nuestros santos venezolanos entonces pues la Virgen María en cualquiera de su advocación es quizá la intercesora primordial madre de todos nosotros madre del hombre en general esa madre que encarnó el dolor que aceptó los designios de Dios sin buscar razón alguna sin titubear dijo sí sin preguntar porque nunca y definitivamente es una vida que hay que exaltar y es digna de venerar como se está haciendo en este momento en Venezuela las coromotanas entonces nos invitan a partir del lunes en la celebración de la Virgen de Coromoto ¿a qué hora es la celebración? mira Jalí están realmente invitados a las cinco y media o sea empieza pero a las seis es la celebración de la misa a las seis están invitados los queremos ver por allá claro que sí claro que sí por allá estaremos a las seis es la misa en la iglesia San José de Chacao para conmemorar la celebración de la Virgen de Coromoto patrona de Venezuela y patrona de todos nosotros preparen sus peticiones porque sé que hay mucho que pedir por el país y es la patrona de Venezuela así es claro como si dice fue decretada patrona de Venezuela cuando era patrona de Venezuela él mira muchas gracias Dios te bendiga que la Virgen te cubra con su manto y que además nos siga acompañando en este camino hacia los momentos bonitos que le esperan a Venezuela ok amén amén igualmente para todos ustedes muchas gracias y muchas gracias por su invitación no por favor francas noches para usted y que la Virgen de Coromoto los cubra con su manto a todos ustedes amén que así sea señores a la pausa ya volvemos con más último bloque de programa dedicado a la Virgen Santísima en su advocación de la Virgen del Valle y la Virgen de Coromoto pero vamos a hablar ahora de temas diplomáticos temas que a mí me encantan además para cerrar el programa a propósito de la incorporación de Argentina como nuevo miembro de los BRICS nuestra compañera Oriana Cabello sostuvo una entrevista con el embajador de la República Argentina en Venezuela para conocer el impacto que genera el país esta admisión además de indagar cómo se encuentran las relaciones bilaterales con las naciones que lo integran y de qué manera ha manejado la nación albiceleste la consecuencia del préstamo que mantiene con el Fondo Monetario Internacional y además vale acotar que este trabajo tan interesante que ha hecho nuestra compañera de planta es el cierre de nuestro programa recuerden que en este espacio que estamos construyendo con ustedes la televisión informativa que tanto Venezuela merece y esto es un espacio donde la verdad no es una opción es nuestra convicción ayúdenme a construir esa televisión que yo quiero y que ustedes también quieren en sus hogares con esto nos despedimos los dejo con este trabajo especial francas noches Venezuela bien nosotros nosotros nos encontramos aquí en la embajada de Argentina en conjunto en compañía del embajador Oscar Laborde para una entrevista especial en nuestra sección de internacionales en nuestra sección de mundo embajador un gusto muchas gracias por acercarse a la embajada argentina un gusto para nosotros es un placer recibirle embajador queríamos comentar y saber cómo se encontraban actualmente las relaciones entre Argentina y Venezuela bueno muy bien acá estoy interrumpido durante 5 años una decisión ideológica del gobierno de Macri por lo menos Alberto Fernández en cuanto pudo recuperó la establección de las relaciones nombró un embajador y fue una decisión ideológica es inconcebible haber digamos interrumpido las relaciones al rango embajador con un país que tenemos tantas cosas en común Venezuela y Argentina son hermanas naturalmente con toda una tradición y eso hizo que se desmoronara el comercio bilateral que además era muy beneficioso para Argentina entonces están en un excelente momento porque se ha recuperado la relación se ha cuadrupliado ha duplicado el comercio bilateral y están produciéndose una avenida importante de inversores de productores argentinos y hemos constituido hace 10 días la asociación de productores argentinos en Venezuela gente que vive en Venezuela que produce en Venezuela que ha concurrido acá bueno porque considera que hay posibilidades de negocios posibles de desarrollo y además en lo cultural hacemos muchas cosas en común hemos tenido la estatua de la falda hacemos homenaje a Diego Maradona damos clases de tango gratuitas en la residencia trajimos a Fitopay hay una cantidad de cuestiones que nos permiten asegurar que efectivamente está muy bien la relación también queríamos saber ya había mencionado que se había realizado e inaugurado y creado la asociación de productores de argentinos en Venezuela y queríamos saber también si se conocen algún tipo de cifras tal vez de cuáles son esos acuerdos o cuántos acuerdos actualmente tiene Argentina con el gobierno de Venezuela y Venezuela con el gobierno de Argentina el comercio ha pasado de 100 millones al comienzo al inicio del gobierno de Alberto Fernández estamos proyectando 400 millones hay 50.000 hectáreas que se están sembrando que los argentinos están sembrando aquí en Venezuela en la actualidad hay inversiones petroleras que han firmado por 1.500 millones de dólares y en otras áreas también son algunos venezolanos que hace tiempo están acá eso son algunas de las cifras para tener una idea ustedes están próximos el 1 de enero del año 2024 a ser incluidos al bloque de los BRICS ¿cómo fue todo este proceso? ¿cómo se organizó? ¿cómo realizó Argentina todo este proceso para formar parte del bloque de los BRICS? hay 40 países que están que estaban pidiendo ingresar al BRICS desde hace unos años es el grupo emergente es lo que está generando una ilusión al mundo de poder que no sea un mundo unipolar que no sea impuesto solamente por las grandes potencias Brasil Rusia India China Sudáfrica hicieron este foro inicial en muchísimos países que quieren entrar por suerte junto con Egipto con Etiopía con Irán con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes Argentina ha sido considerada entre los 40 para ingresar eso es una gran noticia para Argentina y creemos también para América Latina bueno ahora de América Latina entre estos 11 miembros estará Brasil estará Argentina pero también en la brevedad hay consideración para que se incluyan otros países ojalá también esté Venezuela en esa lista que ingrese nosotros por supuesto también queremos saber cómo van a ser las relaciones diplomáticas y también cómo van a ser de pronto las relaciones de Argentina con otros países a nivel cultural a nivel diplomático con estos países que forman parte del grupo de los BRICS tenemos relación bilateral con la mayoría de ellos relación comercial con la mayoría de ellos está claro que con Brasil y con China son nuestro primer y segundo socio comercial por eso el valor que tiene para Argentina porque el 35% del total del comercio de Argentina se hace con los países integrantes de los BRICS entonces eso se va a profundizar y seguramente se va a incrementar con el resto de los países porque al estar en el BRIC una de las condiciones es poder incrementar alimentar motivar el comercio entre nosotros insisto con la idea de ir buscando una forma de relacionarnos financieramente con una moneda que no sea el dólar a su juicio embajador cuáles serían esas posibilidades también esos intercambios posibles una vez que Argentina comience a ser parte del grupo de los BRICS en enero del año 2024 y también quería saber cuál era su opinión y su posición respecto a las recientes declaraciones que realizaron los candidatos a la presidencia de Argentina donde ellos afirmaban pues que no iban a ser parte de los BRICS una vez en tal caso si ellos tenían la posibilidad de entrar a la presidencia esa opción demuestra mucho que quiere hacer cada uno con nuestro país teniendo la gran posibilidad buscada por tantos países de que se le permita el ingreso y rechazarla es demostrar que una intención de estar incondicionalmente e injustamente aliado a los Estados Unidos es Israel los dos comentaron eso sería un suicidio sería dejar de pertenecer a un sector pujante que los convoca que nos conviene espero que esos candidatos no triunfan y que si triunfan rodean esta posición porque ya hemos visto muchas veces también hay cosas que se dicen en campaña y después no se cumplen importante eso que menciona porque también en tal caso de ellos de pronto formar parte de la presidencia de Argentina en el año ya 2024 ¿qué pasaría en tal caso si alguno de ellos gana se retirarían piensa usted tal vez de los BRICS? hay que verlo hay que esperar qué van a hacer con el MERCOSUR por eso es tan importante lo que se debate en Argentina ¿no? o cuando tiene un gobierno que quiere afirmar el MERCOSUR y que pide la incorporación de Venezuela la reincorporación de Venezuela ingreso a Bolivia afirmarla a UNASUR afirmarla hacia la que entran los BRICS o no hacer simplemente estar condicionados absolutamente a lo que determine los Estados Unidos importante también mencionar embajador en tal caso de que este organismo de pronto comenzara a decaer ¿decidiría Argentina retirarse de los BRICS? yo no veo ninguna posibilidad que el organismo decaiga más bien todo lo contrario en el año 95 los países que ahora integran el G7 concentraba el 45% del producto bruto del mundo los países que ahora integran los BRICS concentraban en el 95 el 15% 35% de lo que sería el G7 15% de lo que luego serían los BRICS hoy los que son los BRICS tienen el 35% del producto bruto y el G7 tiene 32% es decir se bajó de 45% a 32% los integrantes del G7 el grupo de los 7% y se creció de 15% a 35% los que están los BRICS así que la tendencia es innegable que va a ser el incremento de la potencia y la articulación de este grupo por eso es tan importante participar allí recientemente Sergio Massa el ministro de economía indicó que Argentina había quedado un poco golpeada por el Fondo Monetario Internacional entonces queríamos saber de pronto cuáles son los rubros que va a estar manejando Argentina para comercializar con los BRICS cuánto va a destinar de pronto Argentina para la producción o en producción para los BRICS ya es un monto que está definido y cómo afronta Argentina en este caso esta situación con el Fondo Monetario Internacional el Fondo Monetario Internacional fue un condicionamiento terrible para la Argentina recordemos que el condicionamiento es porque un gobierno de derecha un gobierno que casualmente fue que rompió relaciones con Venezuela un gobierno que casualmente fue que que retiró el país de la UNASUR un gobierno que junto con otros creó el grupo de Lima que tenían como único objetivo destruir a Venezuela el Fondo Monetario le prestó 50 mil millones de dólares sin ninguna garantía ni necesidad eso es la plata que tenemos que estar pagando nosotros entonces el condicionamiento del Fondo Monetario es gigante hay que ir pagando y ojalá en un momento nos desliguemos de ese condicionamiento porque no es solamente la deuda sino que nos imponen políticas y eso ha sido uno de los motivos por lo cual este gobierno pudo realizar todo lo que pensaba hacer la evolución del comercio con otros países hay que verla porque ahí interactúan mucho los privados sí seguramente va a ser mayor pero cuantificar cuánto será es una dificultad importante entonces resaltar embajador cuáles son esas posibilidades y esas cosas positivas que de pronto puede tener Argentina con la asociación del BRICS sí tenemos todo para ganar es sumarnos a un grupo que además ahora está creciendo que yo creo que es el futuro del mundo que tiene condiciones de negociar con igualdad de oportunidades que puede buscar alternativas al dólar que tiene un banco que tiene un capital de 50 mil millones de dólares que facilita préstamos para el desarrollo que son todas posibilidades muy buenas las que tenemos allí eran las palabras del embajador Oscar Laborde embajador de Argentina en Venezuela Gracias por ver el video